¡Ale pues compadre! Seguimos avanzando con más música en vivo. Sus amigos los nuevos tiranos. Vamos con lo corrido de lo más nuevo, algo de Grupo Codiciado. Esta vez acompañados en el troloche con mi compa Titi, compa Miki. ¡Ale va con su canción! Y que suene la música ya por nombre. ¡Vamos aclarando muchas cosas! ¡Compadre, márquenle! ¡Chao! Y voy pagando por la vida sin pedirles nada. Cada quien sabe lo que en el borral carga. Vienen desde abajo pero no batallan. No me digan nada, solo tiran labia. Quieren mis zapatos pero no les quedan. Ahora el talento lo miden por feria. Feria tengo pa' comprarme lo que quieran. Y si me andan cuidando es porque ando en la quema. Nadie me regaló nada de lo que tengo. Los que andan conmigo no se andan con cuentos. Lleno de llamates, también carros nuevos. Y si ando pagado porque ando en el ruedo. Vamos aclarando muchas cosas. Que la vida que es muy peligrosa y no compare. A una novia con la esposa. A una cosa con la otra. A la colonia que me arropa me quitó amistad. Pero firme no hay de otra. Y puro pa' delante. Que la cosa está que arde. Que aquí no puedo orar a nadie. Para mí lo más bonito en la vida es mi familia. Me disfruto tanto estar jugando con mi niño. Mi niño es muy bonito y sé que va a ser grande. Porque le aprendí bastante a mis padres. Lo de niño no tenía ni pa' comprar carritos. Me los prestaba el barco pa' jugar poquito. Ahora a mi hijo le compré bastantes. Tiene muchos juguetes y no tiene hambre. Yo me compré la mordida y también Ferraris. Estamos construyendo las casas grandes. Estoy de presumido solo es pa' informarles. Que busquen sus sueños que pueden lograrse. Vamos aclarando muchas cosas. Que la vida que es muy peligrosa y no compare. A una novia con la esposa. A una cosa con la otra. A la colonia que me arropa me quitó amistad. Pero firme no hay de otra. Y puro pa' delante. Que la cosa está que arde. Que aquí no perdono a nadie. Hasta la próxima.